Ja, órale puto se les va, es el diablo Ja, ja, yo, yo, Simona Huevo Todos estos vatos a diario me están odiando Que transa yo soy el masculero Desmadrando a diario todo tu cuadro Lo desmadro cuando hablo mal lo deshago Rimas con ira todo el día Mira, mira, con mi fuego a todos los reviento en corto Ya saben, soy el pinche diablo con mi hocico A todos los estoy rematando a cada rato Con mi matraca atracando por todo el barrio Ya saben que soy el más pinche vato Emputado repartiendo todo el hielo Ya saben qué pedo Bien atrabancado me la paso Putitos, chale, qué pedo Me andan buscando Aquí en la H me la paro Nunca salen chapetes, guangas Ya saben qué pedo Ey, pónganse más al tiro Todo el día hablo y rafagueo Soy el más angelito volando en el cielo Todo lo adivino Mentiras con mis verdades Siempre con mis palabras los aniquilo Vatos, lelos, lentos, todos son pendejos Y los dejo que hablen a lo pendejo Todos están bien pinches Weyes 24-7 yo los dejo Que transa soy el diablo en H Dejándolos a lo maldito Soy el más pinche Endiabladito Los desago y brillo a cada ratito Ja, ja, les va putos Ya, ya Ja, ja Chingos de miradas que me echan a diario Salí bien desalmado A todos los estoy matando A puta sos Ya saben mi operación Los está desmadrando A cada rato Es la nueva era la que está zumbando Simón, Simón Yepa, Yepa Mi jefa bendito Reventando tu cabeza toda la semana Me la paso Bien chingoncito Ya saben soy el más listo Fino mexicano En la batalla Al diario Me los deshago Ey, qué pedo Al rato me los cuelgo Ya saben qué pedo Reventando, atracando Agarro vuelo Repartiendo Bien engelado Se ha quedado tu cuadro Todo el tiempo Me la paso Tu barrio Recorriendo Ja, ja Pinches putitos Pónganse al tiro Ya llegó el adivino mago Con verdades A todos los mato Los deshago Ya saben qué pedo Ando brillando Atribillando por todos lados Soy el más chingón Con mi nueva era Pinche Ruiz estilo Ya saben A diario Paz, paz Soy más Los anequilo Con mi lindo lingo En corto Los derrito Qué pedito Pinche diablo Anda bien loquito Soy el mago De este lado Lache Representando al diario Siempre soy El más malandro Por donde ando A todos Los estoy atribillando Yey, yey Ja Les va putos Lache Diablo Ja